Desde pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría, me acompañaba la sonrisa, la ternura y consejos recibía. Yo era feliz, no conocía de soledad, no lloré ni sufrí y crecí con felicidad. Yo era feliz, no conocía de soledad, no lloré ni sufrí y crecí con felicidad hasta que llegaste a mí. Y aprendiendo a padecer, pude comprender que tú eras para mí. Y ahora quién, quién me apartará de ti, tú eres tímida y mi sufrir, tan solo vivo para ti y por ti. Solo por ti, quiero vivir y que mis sueños no se alcanzan, son los sueños. Será de mí, solo de mí y aprenderás que ahora tienes solo un dueño. Solo por ti, quiero vivir y que mis sueños no se alcanzan, son los sueños. Será de mí, solo de mí y aprenderás que ahora tienes solo un dueño. Desde pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría Me acompañaba la sonrisa, la ternura y consejos recibía Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré ni sufrí y crecí con felicidad Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré ni sufrí y crecí con felicidad Hasta que llegaste a mí Y aprendiendo a parecer, pude comprender Que tú eras para mí Y ahora quién, quién me apartará de ti Quieres vivir, 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 tan sorprendido para ti Y por ti La banda estrella, de recorrer Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño